La Brisa En mis canciones Tiene velo suave Voz de cristal Me fascina su ternura Al hablar Con muñecas ya no quiere jugar Esa corteñita Me va a matar Mi tesorito Mi muñequita Contigo adugo quiero cantar Aunque te crezcas Aunque te alejes Para siempre mi niña serás Aunque te crezcas Aunque te alejes Para siempre mi niña serás Frisina y Cindy Ay no me olviden No me olviden nunca Solo te dé Pésame cuánto las quiero Churua 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 No puede ser que permanezcamos unidos No desesperes mi pequeñita Pronto papá estará contigo No desesperes mi pequeñita Pronto papá estará contigo Para mí tú sigues siendo un bebé Yo no me recibo a verte crecer Solo me queda al hogar de mi Dios Y el mundo para un futuro mejor Mi tesorito, mi muñequita Contigo a tu quiero cantar Aunque te crezcas, aunque te elejes Para siempre mi niña serás Aunque te crezcas, aunque te elejes Para siempre mi niña serás Todas las noches te pienso papá Sueño que me llevas contigo Todas las noches te pienso papá Sueño que me llevas contigo 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 Sueño que me llevas en franc quo